Este es un informe especial. Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles en los bajos del Congreso Nacional, maestros que ganaron plazas en concurso y que no se les han otorgado hasta el momento. ¿A quién se las darían? Buenas tardes. Buenas tardes, como bien lo dijo, nosotros somos un grupo de representantes de docentes aprobados en concurso, específicamente en el concurso del año 2019 y nosotros estamos solicitando que se cumpla con la ley del Estatuto del Docente Hondureño, la cual es clara y dice que la única vía para optar a una plaza en permanencia es a través de un concurso, ¿verdad? Y específicamente en el artículo 89 señala que los nombramientos deben darse en el orden de completaciones, traslados, exoneraciones por concurso y los docentes que hayan aprobado el concurso de selección. ¿Qué les han dicho las autoridades departamentales y de educación ante esto? ¿Ya han reclamado ustedes con ellos? Claro que si nosotros desde el año 2019 estamos peleando porque se nos asigne esa plaza, las autoridades solamente nos repetían, ¿verdad? Que esperáramos, que esperáramos, solicitamos que se nos presentaran cuáles eran las vacantes que habían y nunca se nos presentaron, ¿verdad? Todas esas estructuras fueron escondidas porque estaban siendo guardadas para personas que están cubriendo un interinato y que no han aprobado el concurso, ¿verdad? Ahora vemos que salen algunos colegas protestando por el decreto 100-2021, ¿verdad? Que es un claro atropello contra todo el Magisterio Nacional que está regido, ¿verdad? Por el Estatuto del Docente Hondureño. ¿Van a ustedes solicitar a los diputados para que se haga cumplimiento al acuerdo de nombramiento que les pertenece? Sí, principalmente al ministro de Educación, Daniel Esponda, quien ha mencionado, ¿verdad? Que los nombramientos deben ser en base a ley. Entonces apoyamos eso y solicitamos al Congreso que derogue ese decreto legislativo 100-2021 que está en contra de la ley que rige el Magisterio Nacional. Gracias a la profesora Mareli dándonos a conocer algunos detalles del por qué la llegada de ella y sus compañeros a esta hora de la tarde a los bajos del Congreso Nacional. Mientras se desarrolla una reunión, ellos exigen lo que les pertenece en base a ley. Nadie sabe para dónde se fueron, qué se hicieron y a quién le dieron los nombramientos ganados por los que se encuentran conmigo. Buenas tardes. Gracias.